Establecemos ahora un contacto con el referente del barrio Laguna de los Juncos, de Loma del Medio, y también integrante de la Mesa de Barrios Populares, Alejandra Soto, aquí en esta mañana. Buenos días, Alejandra, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Hola, buenos días, Roberto. Bueno, minutos antes de una convocatoria, se ha hecho justamente para el día de hoy, 10 y media, se está convocando allí a los vecinos, al galpón de las calles Rivadavia y O'Connor, donde están allí acopiados materiales de las obras para agua corriente y energía eléctrica que han quedado absolutamente suspendidas, o sea, que se habían iniciado formando parte esto de un plan integral ya aprobado y en concurso, y que, bueno, debido a la interrupción, se sabe, de obras públicas a nivel nacional, en principio, esto ha quedado allí. Evidenciando, entonces, esto es la convocatoria para algunos minutos, ¿no? Sí, la verdad es que estamos esperando desde hace meses que tenga alguna continuidad y, bueno, llegado a este punto vemos que está cada vez más complicado y necesitamos respuestas y, sobre todo, que se pueda, que se logre, mediante las voluntades políticas, destrabar y dar continuidad a una obra que, como bien decías, el comienzo se dio antes del cambio de gestión a nivel nacional, pero, bueno, una vez que asumió el actual gobierno, desfinanció por completo el FISU, que es el fondo destinado a financiar las obras de mejoras para todos los barrios populares del país. La obra está iniciada y también algo que, de hecho, destacó hasta el propio gobierno nacional al momento de asumir es que la Secretaría de Integración Socio-Urbana, que es a través de la que se logró conseguir esta obra, funcionaba de manera impecable, hasta era un ejemplo a nivel internacional la transparencia de las gestiones y la mejora en la calidad de vida de los barrios populares, que es lo que buscamos constantemente. Una vez que se inicia la obra, la empresa hace la compra, un primer desembolso para comprar los materiales, que llegó a comprar con el dinero que recibió, que era un 20% del total, y se comenzaron con algunos pequeños avances, como hacer la perforación desde donde va a ser la toma de agua para este nuevo sector a organizar o a dar acceso a los servicios. Por como está planteado el proyecto, a medida que se van realizando avances, se solicita que se presenten certificaciones para después poder seguir avanzando con la obra. De allí, después de certificado tramos, se habilitarían luego los fondos para seguir la obra. Algo así. Sin embargo, la diferencia es que esta obra, perdón, esta obra tiene la garantía para que también la empresa pueda dar continuidad, que también reconoce las diferencias inflacionarias para asegurar que la obra completa llegue a realizarse. Entonces, una vez que la empresa hizo una parte, con esos certificados, el Estado tiene que devolver la diferencia entre el momento que se presupuestó y el momento en que se hizo. Ok. Esos pagos están aprobados, se enviaron, fue todo hecho de manera correcta por la empresa, pero el gobierno nacional nunca envió la diferencia de dinero. Entonces, hace meses que está aprobado el pago, ya desde el municipio se hicieron diferentes gestiones, todo el tiempo nos aseguran que está todo impecable la presentación de cómo se está trabajando. Y que el gobierno aprobó que se pague, pero hace más de tres meses que estamos en la misma situación y no hay ningún pago. Por lo cual no... Entonces, al no hacerse los pagos, la empresa tampoco quiere avanzar. Entonces, hay como varios problemas que... Claro, varios problemas juntos. Y los perjudicados somos siempre los vecinos. Es como necesitamos saber primero de la empresa hasta dónde avanzó, cómo es que se puede seguir ahora hacia adelante. Necesitamos también que tenga mayor visibilidad y que se tenga en cuenta la importancia real y concreta que tiene. Más allá de para las vecinas y vecinos que vivimos en los barrios. Es una problemática que afecta al pueblo. General, claro, claro. Y necesitamos que salga la obra porque nos va a mejorar la calidad de vida para todos. No solo para la Loma, poder asegurar... Hay más de 900 familias que fueron censadas y registradas, que están incluidas en este plan. Entonces, la verdad es que es un montón de personas que al día de hoy siguen sin acceso al agua después de haber hecho todo como correspondía para lograr que se apruebe este proyecto. Estuvimos más de cuatro o cinco años constantemente trabajando todos los referentes de los barrios en conjunto con el municipio, con la Secretaría de Integración Socio-Urbana, con organizaciones sociales. Y la verdad es que es necesario que suceda. Y, Alejandra, con el estado de cosas así planteado, haciendo visible justamente la situación, ¿hay alguna posibilidad de contacto? ¿El municipio ha gestionado algo, saben, como para que esto pueda llegar a tener...? Por lo pronto, se entiende que si se efectúa ese pago del cual se indicase hace tres meses adeudado, ¿se puede llegar a entender que puede continuar la obra? ¿Cómo está el panorama en ese sentido? Sí, voluntad hay, hasta lo último que tenemos entendido, hay voluntad desde el lado de la empresa de dar continuidad. También necesitan la garantía de saber que puedan tener el dinero que es por contrato, está acordado. Por un lado, hay que esperar de que realmente la empresa pueda continuar. Hay esta promesa de pago que todavía es solo promesa. Pero, ¿se entiende que esto queda librado finalmente a esa buena voluntad de la empresa? ¿Qué otras conversaciones han tenido ustedes allí, no sé si a nivel municipal o a un tipo de intervención también de la provincia? La verdad es que, sí, yo creo que uno de los principales factores también que nosotros pensamos que... Bueno, una de las cosas que necesitamos lograr a través de esta y otras convocatorias es que tenga mayor visibilidad porque sentimos que, tal vez si bien el municipio está intentando acompañar. Sí. Perdón. Pero a nivel provincial o nacional creemos que no se llega a entender la magnitud real y el impacto que tiene. Ahí te vas a acomodar. Ahí vamos a ver. Ay, perdón. No, adelante. Por favor, estamos hablando con Alejandra Soto del barrio Loma del Medio, allí el barrio Laguna de los Juncos. Y recordando esto, entonces, indicando así que, por lo pronto, el encuentro de hoy, ahora 10 y media, la convocatoria para vecinas y vecinos, solamente allí del barrio, sino de toda la localidad, para visibilizar esta situación, indicando entonces más allá de esta buena predisposición del municipio, para que pueda llegar a haber una interacción allí, un trabajo quizás un poco más amplio, para que, bueno, pueda realmente finalmente continuar la obra. Y esto tiene, entendemos que se han corrido absolutamente todos los plazos, esto es así, ¿no?, del plan de obra. Una vez allí liberado esos fondos que están adeudando Nación, ¿no? Sí, más allá de eso, también es como sobre todo que se garantice el cumplimiento del contrato que fue firmado para dar continuidad a la obra. Y en este caso también, digamos, el siguiente paso, una vez más allá del municipio, la gestión, por lo que tenemos entendido, estaría bueno que el mensaje llegue a la diputada por Río Negro de la Libertad Avanza, que dijo que es ella quien va a tener a su cargo la realización de las obras públicas en la provincia. Ah, ya designada de esa manera. Por lo que tenemos entendido, sí, como que la aprobación de las obras públicas va a pasar por la diputada de la Libertad Avanza, y estaría bueno también, tal vez que pueda llegar el mensaje a ella y tomar en cuenta la magnitud real y el impacto social que tiene la falta de accesorios a los servicios para tantas familias. Absolutamente. Auguramos después que, bueno, que este encuentro tenga ese efecto en principio y otros encuentros más, así que nosotros estaremos allí en contacto con alguna novedad que pueda surgir, Alejandra. Dale, muchas gracias, Roberto. Y sí, vamos a seguir insistiendo porque es una necesidad real y es un trabajo de muchos años y la verdad es que sin el apoyo de Nación y la ejecución de este proyecto como está planteado, va a ser difícil. Así que vamos a seguir apelando a la buena voluntad política a toda escala y intentar llegar a otros niveles para que se tenga conciencia real de la necesidad e importancia de la continuidad de esta obra. Perfecto. Gracias, Alejandra. Te mandamos un abrazo. Estamos en contacto. Muchas gracias. Chau, chau. Alejandra Soto del barrio Laguna de los Juncos, allí de Loma del Medio, referente y también integrante de la Mesa de Barrios Populares. La convocatoria es para dentro de media hora allí en el galpón de las calles Rivadavia y O'Connor en Loma del Medio.